Cuando alguien teme a algo o a alguien, le permite que ello lo controle. Por desgracia, el temor a la gente es un obstáculo para obedecer a Dios, así como un área de persistencia al pecado en la vida de los cristianos. El temor del hombre se produce cuando no sabemos lo que somos en Cristo y buscamos la aprobación de los demás. Si no aprendemos a obtener aprobación de Jesús, viviremos paralizados por el temor a la gente. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo y nos identificamos plenamente en Él, podemos vivir para agradar, servir y obedecer a Dios y no a los hombres. Lucas 12, 8 al 9 Les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al Monte de los Olivos. Esta misma noche, les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Somos como un buen bombero que no puede permitir volverse perezoso o desinteresado, ni fingir que no se da cuenta que la gente está en peligro. Sabemos que 150,000 personas mueren cada 24 horas, la mayor parte sin Cristo, enfrentándose al infierno. Ahora, ¿puedes decirme la razón número uno del por qué la mayoría de los cristianos no comparten su fe? Es una palabra asquerosa, no me gusta decirla. ¿Sabes cuál es? El temor. Tal vez eres como nosotros, tienes una lucha con el temor. ¿A qué le tememos? ¿Tenemos miedo de no agradarle a alguien un sentido de rechazo? ¿Tememos no tener las palabras precisas para contestarle a alguien y sentirnos tontos? Escucha, si hay alguien que entiende lo que es desear que la gente te quiera, ese soy yo. Digo, de eso me gano la vida. Mi carrera y mi medio de vida como actor dependen de que la gente me quiera. Pero como cristiano, yo sé que tengo un llamado más alto, que es agradarle a Dios, por medio de hablar la verdad en amor. Sé que en ocasiones eso significa que le desagradaré a los hombres y a las mujeres, y a veces no me querrán por esa razón. Yo lucho con el temor casi siempre que voy a testificarle a alguien. En serio, cada vez que me acerco para hablarle a una anciana, de repente en mi mente miro a un Goliat gigante que quiere hacerme pedazos y dar mi carne a las aves. Y el problema es que tengo una imaginación muy activa, pero he aprendido que hay principios que podemos usar para tratar esos temores, y eso es lo que vamos a ver en este episodio. Bien, empecemos por mirar algo muy interesante acerca de estos temores. ¿Cuántos aquí presentes quisieran intentar el paracaidismo? Bien, ahora, ¿cuántos quisieran intentar un salto de bungee, o cuántos ya lo han hecho y les encanta? Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gustan las montañas rusas? Ahora, ¿qué es lo que nos gusta de estas cosas? Es el amor a ese sentido de temor, es la adrenalina. Una chica en nuestra iglesia practicaba el paracaidismo, y cuando su paracaídas se enredó, terminó muerta a los 17 años. Otra chica en California saltó con un instructor, y cuando se enredó su paracaídas, sus amigos le oyeron gritar cuando sus cuerpos golpearon el suelo, haciéndolo estremecer a 100 yardas. En la televisión vi a un hombre intentar un salto de bungee. Su bungee se rompió, pasaron otro en el cual el bungee dio vuelta y se enganchó en su cuello. En los últimos años, más de 50 personas han muerto en los Estados Unidos, en montañas rusas. ¿No es extraño? Estamos preparados para poner nuestras vidas en juego por amor al temor. Sin embargo, estamos temerosos, a punto de parálisis, cuando se trata de compartir nuestra fe. Cuando se trata de decirle a una persona cómo hallar la vida eterna. ¡Es una locura! ¿Qué pasa aquí? Bueno, la Biblia nos dice que hay diferentes clases de temor. Hay un temor que conlleva el tormento, y ese temor no viene de Dios, es demoníaco. Y ese es el tipo de temor con el cual tú y yo lucharemos cada vez que compartamos nuestra fe. ¿Recuerdas que en el libro de los Hechos el apóstol Pablo recogía ramas secas para hacer una hoguera? Y cuando lo hacía, la Biblia dice que una víbora se le prendió en la mano. Las Escrituras dicen que Pablo se sacudió arrojando el animal al fuego. Y eso es lo que tenemos que hacer con el miedo. Cuando esa víbora se prende de nuestra mano evangelística, debemos sacudirnosla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sacudimos al animal del miedo de nuestra mano? Pues, el modo principal de deshacernos del temor es a través de la compasión. En otras palabras, aprende a preocuparte más por la otra persona de lo que te preocupas por ti. Piénsalo. ¿Cuál sería el peor de los casos para ti? Cuando comparto con alguien, tal vez me diga, ¡Lárgate, enano tonto y bigotón! Y tengo un sentido de rechazo. Pero, ¿cuál es el peor de los casos para ellos? Pues, van a pasar la eternidad en el lago de fuego. Así que lo que debemos hacer es desarrollar un sentido de compasión para que cuando nos acerquemos a alguien, nos olvidemos de nosotros y pensemos en ellos. El segundo principio para vencer al temor es dejar que tu temor se convierta en tu fuerza. Deja que tus temores trabajen para ti. Escucha este relato. Dos ranas se caen en un tazón de crema y se atascan. Una de las ranas dice, ¡Oh, mírame! Estoy atascada en esta crema y no puedo salir. Creo que solo me dejaré hundir y morir. La otra rana dice, ¡No voy a morir en un tazón de crema! Así que comenzó a dar patadas con sus patitas, a chapotear y batió con sus aletitas. ¿Y sabes qué pasó? La crema se espesó al grado que se convirtió en mantequilla y saltó hacia afuera. ¡Me encanta esta rana! Tú y yo tenemos que aprender a patear al temor, luchar contra él y al fin llegar a ser una plataforma de la cual podemos saltar. Esto es el por qué. Nuestros temores tienden a hacernos orar. Cuando testifico, pienso dentro de mí mismo. ¡Oh, Señor! Estoy tan temeroso. ¡Por favor, ayúdame! Entonces lo que sucede es que mi temor se convierte en mi poder porque me lleva a mis rodillas. Y Dios dijo, ¡Mi poder se perfecciona en la debilidad! Y el apóstol Pablo dijo, ¡Cuando soy débil, entonces soy fuerte! ¡Acoge tus temores porque ellos te llevarán a tus rodillas! Y todo cristiano sabe que ahí es donde está nuestra fuerza. ¿Sabes? Para mí la parte más difícil al compartir mi fe siempre es el inicio, el mero principio. Es cuando quiero sacar el tema de Dios. ¿Cómo hago eso sin ofender a alguien o parecer un bicho raro? ¿Te has sentido así? Bien, ¿qué tal si yo te pudiera dar algo que te quitara todo el temor y la tensión a los primeros 60 segundos de sacar el tema? ¿Qué tal si rompiera el hielo y te abriera el camino para que compartas tu fe abierta y honestamente y aún hacer reír a la persona y sonreír? Y, si eres una persona muy tímida, hasta hablaría por ti. Pues, lo tengo. Mira esto. ¿Te gustan las ilusiones ópticas? ¿Cuál te parece más largo? ¿El de color rosa o azul? ¿Rosa o azul? ¿Estás seguro? La verdad es que son exactamente del mismo tamaño. Y esto se lo doy a las personas. Normalmente dicen, vaya, gracias, ¿no tienes más de estos? Y digo, sí, y les doy uno y digo, lean atrás porque vienen hechos muy interesantes acerca de los ojos. Además, tiene una presentación del evangelio. Y me dicen, gracias. Y otra de las cosas que me gusta dar para iniciar una conversación es este librito maravilloso. Y le digo a la gente que se ha hecho un estudio que deben leer detenidamente. Se titula, Todo lo que el hombre ha aprendido acerca de la mujer. Y empiezan a leerlo. Efectivamente, al ojear las páginas, encuentran que no hay nada adentro. Y les digo que se aseguren de leer la contraportada porque tiene unos cuantos hechos interesantes acerca de Dios. Y a la gente les encantan estos. ¿Y este es mi favorito? Sí. Es un billete de un millón de dólares. No es falso porque no existe un billete de un millón de dólares. Parece auténtico. Bueno, si existieran, se verían como este. Ah, en la parte trasera tiene una presentación del evangelio. Inicia con la pregunta del billón de dólares. Y es fácil de distribuir porque a la gente le encanta el dinero y le fascina un billete de un millón de dólares. Le digo disculpa, hiciste un buen trabajo. Quédate con el cambio. A todos les gusta quedarse con el cambio. Estos siempre los llevo en mi cartera. Y frecuentemente digo, ah, solo recuerda mi cara. Y enseño mi foto en mi cartera. Tengo la cabeza alargada, tal vez lo notas. ¿O no? Pero la gente se ríe y se siente relajada. Y dice, ¿eres cómico o algo así? Y yo contesto, no, no soy cómico. Luego digo, es que vengo de aquí. Y les doy una tarjetita. Se parece a una tarjeta de negocios y dicen la parte superior, departamento de molestias. Yo soy el director y a las personas les hace reír. Denle un vistazo atrás, la voltean hacia atrás y al comenzar a leer la parte trasera, la voltean de cabeza y en efecto está escrita al revés, la presentación del evangelio. Así que tienen que llevarla a un espejo para poderla leer. Les digo, ¿es eso molesto o qué? La he visto. Y es tan molesta. Sí, pero es mi rutina y me hace sentir relajado. Sé lo que estoy consiguiendo y sé que el 99% de las personas se ríen. Ellos se sienten cómodos, yo me siento cómodo y logro poner en sus manos los folletos. Puede que también quieras probar la tarjeta inteligente. Es muy divertida. Le dices a una persona que ponga su pulgar en el cuadro rojo por 15 segundos y si es una persona buena, cambiará el color a azul verdoso. Y ves a la persona poner su pulgar y decir, ok, está bien, lo probaré. Y luego no sucede nada. Volteas la tarjeta y ahí dice que el significado según el diccionario de bueno es ser moralmente excelente. Tiene un examen para ver si esto es verdad en ellos. O si alguien te dice, sí, pensaré en Dios cuando encuentre el tiempo para él. Bien, dale esto. Es un tiempo. Dile que lea atrás. Por otro lado, si eres demasiado tímido, puedes dejar caer tu cartera. Adentro tiene un análisis de personalidades que también comparte el Evangelio. O tal vez puedes usar este y decir, disculpa, ¿no tendrías cambio de un billete grande? Y atrás viene una presentación del Evangelio y ponte listo porque la gente vendrá a pedirte más. O tal vez no eres muy gracioso y podrías usar una prueba de coeficiente intelectual. Tiene estas palabras, París en la primavera, ave en la mano, una vez en la vida. La gente lo lee así, pero no dice eso. Dice, París en la la primavera, ave en la la mano y una vez en la la vida. Y dirás, mira el reverso. Y atrás hay seis preguntas acerca de Dios. Y en un momento puedes saber qué cree una persona acerca de Dios, qué cree acerca de la eternidad y en qué está confiando para ser salvo. Y la cosa maravillosa de estos rompehielos es que funcionan con un niño de 10 años o un científico espacial o un cirujano. Ah, la razón es porque no solo son graciosos o fascinantes, sino en la parte de atrás o adentro tienen palabras que son específicamente diseñadas para rebasar el intelecto y hablar directo a la conciencia. Ese es el asiento del conocimiento del bien y el mal. Y eso es lo que te hace único. Hace poco estuve en un avión y tenía unos billetes de un millón de dólares en el bolsillo. Estaba a la altura de los grandes hombres de negocios en la clase ejecutiva para que se fijaran en los billetes de un millón de dólares. Saqué uno y dije, ¿quieres uno? Es genial cuando te dan el cambio. Acabé por repartir 30 billetes de un millón mientras caminaba por el avión porque la gente oía a la persona del frente emocionarse por los billetes. Cuando me senté en la parte de atrás, la aeromosa me dijo, hay un hombre al frente que quiere uno de esos billetes. Así que le di un puñado y se volteó hacia los demás y dijo, ¿alguien más quiere uno de estos? Y comenzó a repartirlos. Y aún durante el vuelo se me acercó una mujer y solo apuntó a mi bolsillo. Quería uno. Son maravillosos. En lugar de evitar las oportunidades, ahora las busco porque tengo esto que me ayuda. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. El sumo sacerdote entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, No sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta. Luego salió a la puerta. Luego salió a la puerta. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí. Este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles. A ese hombre ni lo conozco. Pero yo les digo, no juren de ningún modo. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Es el padre de la mentira. Poco después, se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, Seguro que eres uno de ellos. Se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, A ese hombre ni lo conozco. En ese instante, cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, A ese hombre ni lo conozco. Y saliendo de allí, Lloró amargamente. Lloró amargamente. Pero vayan a decirles a los discípulos, Y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Fue enterrado, y al tercer día, fue levantado de los muertos, Tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, y luego lo vieron los doce. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez, Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Entonces Pedro dio un paso adelante, junto con los otros once apóstoles, y gritó a la multitud, Escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, ¡no se equivoquen! Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad, y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? ¡Suscríbete al canal! Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!